La especialista Silvia Salazar Guzmán dijo que las caries son uno de los padecimientos más comunes en niños y adultos de México, según la Organización Mundial de la Salud, lo cual se debe a los malos hábitos alimenticios que predominan en la población. La dentista especialista en odontopediatría apuntó que la dieta de higiene son dos factores básicos en el cuidado de la salud bucal, en la dieta no se trata de privarse de alimentos que nos gustan, sino de crear hábitos y vigilar lo que consumimos. Nuestros malos hábitos acaban con nuestra salud, por eso es importante romper ciclos. Para ayudar a la salud bucal debemos comer sano, y si no hay pasta y cepillo al menos debemos enjuagarnos la boca, ya que el agua es un gran aliado para la higiene, incluso para limpiar de manera parcial podemos cepillar sin pasta para dientes. Aconsejó que, en lugar de consumir alimentos dulces o que se pegan a los dientes, es adecuado comer zanahorias, jícamas, manzanas, pepinos, palomitas, entre otros, que se denominan alimentos detergentes, se les llama de esa manera porque ayudan en la limpieza de las piezas dentales mientras se mastica. Comentó que la salud bucal es un tema de prevención, y que las enfermedades pueden desencadenar efectos multifactoriales en el cuerpo, se ha demostrado que la caries y descuido de los dientes, así como de la boca en general, está ligado a padecimientos cardíacos, respiratorios y neurológicos, entre otros. El tema del cuidado de nuestros dientes normalmente es estética, sin embargo, también se debe tomar en cuenta la salud bucal, sabemos que la gente tiene respeto por el dentista, pero si no cuida su boca saldrá más caro el remedio, por ello es mejor prevenir, finalizó. ¡Gracias!